¿Cuántos momentos no te seguí? ¿Cuántas palabras no te entendí? Si volviera el tiempo siempre a tu lado estaría El beso en la frente para dormir Los cuentos de reyes van a seguir Y te irás con el viento como una flor encendida Amor, yo sentí tu corazón El temor se perdió buscándonos Porque siempre estás vos Aunque el invierno traiga dolor Porque te llevo cuando me voy Aunque tu camino diga lo contrario, mi vida Aunque no vea de nuevo el sol Porque yo giro a tu alrededor Aunque mi camino diga lo contrario en mi vida Llanto secreto para guardar Santas promesas sin preocupar Si pudiera hacerlas ¿Cuántas cosas más te daría amor? Yo sentí tu corazón El temor se perdió buscándonos Porque siempre estás vos Aunque el invierno traiga dolor Porque te llevo cuando me voy Aunque tu camino diga lo contrario Mi vida, aunque no vea de nuevo el sol Porque yo quiero a tu alrededor Aunque mi camino diga lo contrario Mi amor, yo sentí tu corazón El temor se perdió buscándonos Porque siempre estás vos Aunque el invierno traiga dolor Porque te llevo cuando me voy Aunque tu camino diga lo contrario Mi vida, aunque no vea de nuevo el sol Porque yo giro a tu alrededor Aunque mi camino diga lo contrario Mi vida, la, 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 Aunque mi camino diga lo contrario, mi vida